Como bien sabes de otros vídeos que te van apareciendo por aquí o por aquí, los riesgos psicosociales, según la normativa ISO 45003, se reparten en tres familias. Y en este vídeo te voy a contar cuáles son los riesgos psicosociales de la tercera familia, los riesgos psicosociales derivados del desempeño de la actividad profesional en un entorno concreto de trabajo. ¿Quieres saber cuáles son? Son cuatro. Vamos con el vídeo y lo descubrimos. Bien, hay riesgos psicosociales según la normativa ISO 45003. Ojo, estamos siempre dentro de la normativa ISO 45003. No me estoy inventando nada. Hay riesgos psicosociales que derivan del desempeño de la actividad profesional en un entorno de trabajo que hay que saber, conocer y reconocer. La misma normativa nos da un plano, un mapa de cuáles son esos riesgos, primero, y también una serie de sugerencias que te encontrarás en otro vídeo. Si este vídeo ya está grabado, te aparecerá por aquí o por aquí la etiqueta. ¿Cuáles son las sugerencias para paliar los efectos de esos riesgos? Interesante, ¿verdad? Fíjate que, mira, te lo estoy contando todo eso de la normativa ISO. Yo no sé, si no estás suscrito o suscrita a mi canal, ¿qué estás haciendo sin hacerlo? Venga, suscríbete, dale a la campanita. Y si no, vete a la lista de distribución sobre bienestar laboral, que tienes ahí ya toda una serie de cursos, cursos, toda una serie de vídeos y también, 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 lo que te vas a encontrar, más vídeos a continuación. Por lo tanto, suscríbete, dale a la campanita. Bien, pero vamos al grano, vamos en materia, entremos en materia. Son cuatro los riesgos psicosociales derivados de la actividad profesional en un entorno geográfico, ¿no? En un entorno, en un ambiente de trabajo físico, y te los voy a detallar. El primero de ello es el tema de los equipos, ¿vale? Los equipos de seguridad. Es decir, puede haber riesgos psicosociales derivados de un uso inadecuado, una escasa preparación, o incluso un escaso cuidado de los equipos de protección individual. Y por eso es importante que los equipos humanos de trabajo estén preparados para usar esos equipos, esas herramientas de trabajo de manera adecuada. Ese es el primero. El segundo tiene que ver con el impacto de todas aquellas adversidades que pueden afectar a una empresa en su entorno. Mira, hemos vivido una pandemia, y esa pandemia puede convertirse en un riesgo psicosocial. Es una adversidad externa, ¿vale? Que claramente es ajena al trabajo y a la voluntad de las personas, pero que puede afectar a las personas en el desempeño de su actividad profesional. Por tanto, es importante evaluar de qué manera ciertas adversidades, como pueden ser crisis sectoriales, como pueden ser epidemias, pandemias, ¿vale? Cuestiones ajenas a la empresa, digamos, están generando un impacto en las condiciones de trabajo, en las condiciones de salud psicológica de las personas, ¿vale? Por tanto, es importante, según la normativa ISO 45003, valorar el impacto de ciertas adversidades en la seguridad y salud de las personas que están trabajando en las empresas. Yo creo que con el ejemplo de la pandemia, todo lo tenemos claro, ¿verdad? Bien, hay un tercer elemento, un tercer riesgo psicosocial derivado del entorno, del desempeño de la actividad, en un entorno profesional, en un entorno laboral, que es el trabajo en condiciones extremas. Condiciones extremas, condiciones físicas extremas. Es decir, hay que valorar de qué manera ciertas condiciones externas de trabajo están impactando en la seguridad y salud psicológica de las personas. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a trabajos que se realizan en soledad, ¿vale? ¿Hasta qué punto ese trabajo que se realizan en soledad pueden estar generando una inseguridad, pueden estar generando ansiedad por no tener algo mejor? Sabes que los guardias civiles y los militares siempre van en pareja, ¿no? Es una forma también, es una forma de protegerse físicamente, pero también es una forma de tener una seguridad psicológica, ¿no? Imagina todo lo que son los conductores de camiones de larga distancia. Todas aquellas personas que trabajan en zonas en horarios muy concretos y están solas y a lo mejor se sienten desprotegidas, ¿vale? ¿Hasta qué punto todo esto está influyendo en su salud y bienestar psicológica? Pero también hay condiciones de trabajo externas como puede ser el frío extremo o como puede ser el calor extremo, ¿vale? ¿Hasta qué punto esas situaciones están condicionando el equilibrio psicológico y emocional de las personas, ¿vale? Importante tener en cuenta ese aspecto, ¿vale? Valorar dentro de los riesgos psicosociales derivados del desempeño de la actividad profesional en un entorno concreto de trabajo, si ese entorno concreto está generando algún tipo de inseguridad, algún tipo de malestar, algún tipo de psicopatología, incluso que puede derivar de ello. Está claro que si hemos tenido, somos una empresa de seguridad y hemos tenido una serie de bajas, ¿vale? En un determinado puesto de trabajo asociado con realizar labores profesionales en rutas o en lugares de extrema soledad, bueno, debemos de estar, debemos de plantearnos hasta qué punto eso puede ser causa de, efectivamente, de baja laboral, ¿no? Hasta qué punto ese elemento puede ser un elemento de riesgo psicosocial que luego ha derivado en otro tipo de baja, ¿no? Pero es importante investigarlo, ¿bien? Y vamos al cuarto elemento. El cuarto elemento es el trabajo, cuarto riesgo psicosocial derivado del desempeño de las actividades profesionales en el entorno de trabajo concretos. El cuarto elemento, el cuarto riesgo, es el trabajo en zonas conflictivas. Yo creo que este quizá es el más fácil de entender. Hay puestos de trabajo como son, por ejemplo, servicios sociales, militares, fuerzas de seguridad, agencias de seguridad, funcionarios de cárceles, personal de hospitales en determinada zona, profesores, ¿eh? Profesores de colegios e institutos en determinados barrios y toda aquella persona que trabajan en zonas conflictivas, ya sea, incluso periodista, ya sea, guerras, barrios conflictivos de determinadas ciudades, millones de trabajo asociadas, precisamente, a la mediación, a la resolución de conflictos... En fin, en general, hay que medir de qué manera todas esas situaciones están generando un impacto psicológico en las personas. Están condicionando su equilibrio mental, emocional, y cuánto de este equilibrio mental y emocional puede derivar, precisamente, en bajas, puede derivar en situaciones de burnout, puede derivar en exposición a ciertas enfermedades y ciertos malestares de tipo psicológico, ¿bien? Esos son los cuatro elementos, ¿vale? Los cuatro factores de riesgos psicosociales dentro de la familia de riesgos psicosociales derivados del desempeño de la actividad profesional en ciertos lugares, ciertas zonas de trabajo. Los resumo. La preparación de los equipos y los equipos de seguridad y protección. El tema del impacto de adversidades ajenas al trabajo, pero que afectan determinadas zonas y sectores empresariales. El trabajo en condiciones extremas, ya sea de soledad, de extremo frío, de extremo calor, y el trabajo en zonas conflictivas. ¿Qué te parece? ¿Crees que alguno de estos riesgos psicosociales te está afectando en el desempeño de tu actividad? Me encantaría que me lo dijeras en los comentarios. ¿Cuáles de ellos? Y podríamos dar lugar incluso a debates. ¿Hay algún riesgo que a lo mejor crees que se puede asociar al desempeño de la actividad en un entorno de trabajo y que la normativa ISO 45003 no está considerando? También, cuéntame en los comentarios. Por supuesto, si este vídeo te ha resultado de interés, dale a like. Si crees que puede ayudar a otros, compártelo. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, delito. Venga, dale a la campanita. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!